Antes de empezar con este video les quiero aclarar que voy a estar sorteando dos pases anticipados de Saitama Battlegrounds Lo único que tienes que hacer simplemente es suscribirte, dejar tu like y poner un comentario aquí abajo con el usuario de tu nick de Roblox La otra cosa importante es que tienes que estar dentro de mi grupo de Roblox que lo pondré aquí en la descripción Donde acuérdense que subo ropa, ok, ahí puedes encontrar mucha ropa de la que yo suelo utilizar Así que si te gusta esta ropa que tengo actualmente puesta, acuérdate que la puedes conseguir en mi grupo Así que ya sabes los pasos para poder participar por los dos accesos anticipados Así que de ahora en adelante voy a estar sorteando uno a dos accesos anticipados por video Así que recuerda dejar tu nick de Roblox aquí abajo y el ganador lo diré en el próximo video ¿Qué onda? Como vi que el video anterior les gustó en el día de hoy he invitado a 4 youtubers Para hacer un pvp de ultis infinitas ya que ustedes mucho me los han pedido Así que si quieren ver más contenido con creadores de Saitama Battlegrounds Pues dejen su like, ya saben más de 3500 likes a ver si lo superamos Así que pues le dejo con el video En esta ocasión vamos a estar jugando pvps pero con ultis infinitas y con los invitados De Anto, Sep, el más cabezón y Ghostie Vamos a estar haciendo pvps con los panas Pero no va a valer Saitama porque es el personaje obviamente que está más roto Para hacerlo más entretenido vamos a hacer un sorteo con quien le toca a quien Ahí está Sep, Anto, yo y Ghostie Así que vamos a darle, let's go Vamos a empezar con... Yo Contra, 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 contra No Contra Ghostie 3, 2, 1, let's go Bro, como sea Bro, como sea Ya se... De barrio Quiero hacer el 4 Quiero ver, quiero ver, quiero ver esta animación en mi colección Oye, mi, mi, mi número 4 le cancela Ah, este guay tío No Oh my god, que eso no se cancela bro Ok, ok, le pega a su papá Uy, corre No No, se ve malisimo, se ve malisimo Yo también soy malisimo Yo también soy malisima Para que pase que se me hagan cenar eso Un segundo No, yo me murió Ay, que asco Dios santo Oye, Ghostie, tu número 4 también te carga No Sí, me está cargando, pero lentamente, muy, muy lentamente Muy lentamente, demasiado Me muero Uy, amigo, aquí Oh my god Ay, no puede ser Ay, pero, Anto y Seb, ¿qué están haciendo ahí? Eh, no, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Terrible Viendo, 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 ya estoy viendo Ok Vamos con el siguiente PP Ahora entre Seb y Anto Bueno, muchachos, están preparados De un lado tenemos al más cabezón de los cabezones Seb Y del otro lado tenemos Al terror de los saiyajines Anto Seb va a ir con Metal Bab Y Anto va a ir con el espadachín ¿Quién ganará? Ghostie, ¿tú quién dices que...? ¿A quién le vas, bro? A Seb En serio En serio No le voy dando, eh Es de mi familia, pues, tiene Metal Bab Ok Es verdad, es verdad Uy, no, lo acabo de agarrar Lo acabo de agarrar Ya no tiene Ragnar No, estoy muerto Ok Los dos muchachos están muy injustos Dios, eh Es muy injusto Es muy injusto Yo te digo Yo te digo que el Metal Bab Está muy roto, bro Es muy injusto Bueno, bueno, bueno Le va a hacer el combo Uuuu Se la creyó, se la creyó, se la creyó Nada, me va a hacer un raro Uuuu Es imposible Es muy difícil Sí, sí, sí No, te la agarra Uy, no la agarra Uy Bueno Lo sacó del mapa Me sacó, me sacó, sí, estoy acá afuera No, no, no No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto Aún puedo, aún puedo, aún puedo ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¡Entró! ¡Entró, bro! ¡Entró, bro! ¡Es el mago, el mago! No, no, tiene hacks Tiene hacks ¿Cómo? No, se la falló Ok No, estoy muerto Sinceramente, no No tiene oportunidad Gane Parte 2, parte 2, parte 2 ¡Ay, no! ¡Bro! ¿Cómo entró? What the fuck? Esa alguien entra cuando quiera este tipo ¡No se vale! ¡No! Se lo vale papearando ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¡No! ¡Sigo vivo! Estoy vivo Mentira ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ok, la siguiente batalla va a ser Entry Zep Ok, contra Ghosty A ver, muchachos En el siguiente PvP Vamos a estar viendo A Ghosty Contra Zep Y los dos van a estar utilizando Metal Bat ¿Quién ganará? No lo sabemos Yo le voy a Zep En mi cabezón, no sé Yo le voy a Ghosty A ver, Ghosty, vamos Vamos, Ghosty Metal Bat Contra Metal Bat Es que sé lo que pasó Es que claro Los dos son cabazones No, es que si le pega el 4 Si le pega el 4 Si le pega el 4 Le hace 1 Si, si, si Es que da mucho miedo hermano Es que da mucho miedo Bro, pero no están pegándose eh Es que me da mucho miedo Ay, es que me da mucho miedo Dale, dale, peguense, peguense Peguense, peguense Les recuerdo que pueden fight Uy, lo agarró Lo agarró Lo agarró Adiós No, no, no No, 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 no No, 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 no Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra No, por favor Ya lo sabía, lo sabía Ya lo sabía Pero, ¿qué quieres que haga? A ver, juez ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pobrecito Perder A ver No, hielo firme ¿Qué quieres que haga? No, no, no Uy, te abrazo Uy, te abrazo Ya, escúchame, escúchame La siguiente La siguiente va a venir la revancha entre Zeb y Ghosty Ahora vamos a ir yo y Anto Anto, ¿estás preparado, bro? Estoy listo, estoy listo ¿Estás preparado para conocer la muerte? ¿En serio? Ok, let's go, Anto A ver No, ¿qué se ha puesto? ¡Este papanatas! No, menos mal Vamos a hablar, tu y yo Oh, sí, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar Ya, ya la verdad Zer va a ganar, vale, vale Zer va a ganar, vale, vale Es que tiene la ulti, es que tiene la ulti de Sonic, tiene venta ¡No! Zer va a ganar No, no, yo no dije eso A ver No, si dijiste eso, si dijiste Bueno, yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije Bueno, tal vez yo se lo dije No, no, no Ustedes lo dijeron Ustedes lo dijeron Ustedes lo dijeron Ustedes lo dijeron En serio No, se tiró a un pelo de vida No puede ser Ustedes lo dijeron No puede ser No puede ser Ok, la rebanja va a ser entre Ghosty y Zep Vamos a ver Esta es la decisiva de decisivas, eh La primera, les interrumpo las paredes, pero ahora no hay paredes Vamos a ver quién es el bateibolista más mejor de todo el fucking mundo ahora No, no Zep te está diciendo que Zep es tu destino, eh Muere, muere Mejó ¡No! ¡No! ¡Cómo no carga! ¡Cómo no carga! Nadie se pega, la verdad Creo que el que se come cuatro... ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Costi! ¡Le ha pegado a tu papá! ¡Jajaja! Me está de vida, me está de vida al menos Algo es algo ¡Dios, Ghosty! ¡Uy, uy, uy! ¡Míralo, míralo! ¡Le ha pegado a su papá! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Para que mínimo haga algo ¡Claramente, güey! ¡Uuu! 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 ¡Uy! ¡Uy! Esto se está prendiendo, eh Esto ya es personal, me parece ¡Uy! ¡La agarra, la agarra! ¡Lo voy a comer todo! ¡El ataque! ¡Uuu! 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 ¿Cómo que te lo vas a comer todo? ¡Ok! ¡El ataque, dije! ¡Ah! ¡Uy, la agarró! ¡Uuu! 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 ¡No puede ser! ¡Ganó! ¡Gosti! A ver... Yo contra... El cabezón ¡Está listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Vienen cositas! ¡Uy! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Corro por toda la arena! ¡Yu! ¡Aquí! ¡Cuidado con el counter ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma mi 4! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le caí! ¡Cayó lo mismo que yo! ¡Dios santo! ¡Cayó lo mismo que yo! ¡No! ¡Lo canceló! ¡No! ¡Lo canceló! ¡Lo canceló! ¡Lo canceló! ¡No lo deja hacer nada! ¡Ay! ¡Bro, bro! ¡Saque 4 hasta... ¡Hasta el block Swiss, bro! Es que ya no tiene poder 4. ¡Está como... ¡Ay! ¡Eso no me mata, creo! ¡No! Bueno, pero te dejo un pixel del día. Bueno, pero... ¡Sobrevive! En verdad... En verdad todavía se tiene la ventaja. ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Gana? ¿Ya? No puedo ver la vida. No. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casito! Es que no es así. Es que un meterlo sin el 4 es... Está desarmado. ¡Uy! ¡Viste la primera como la baiteé! La siguiente pelea va a ser entre Anto y Ghosty. Yo digo que gana el mejor, ¿eh? Y el que pierde es el poder. Yo creo que gana el que gana. El que... El perdedor es el que pierde. Sí, sí, sí. Muy bien. Anto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, bro, que... Eh... Sí. ¡Seguro! ¡Lo agarró! ¡Oh, my God! ¡Se lo acaba de comer! ¡Oh, my God, bro! ¡Oh, my God, bro! ¡Pero! ¡Mira cómo lo bailea! ¡Mira cómo lo bailea! ¡Mira cómo lo bailea! ¡Oh, my God! ¡Te está bailando, eh, Ghosty! ¿Te vas a dejar, bro? ¿No? ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Lo agarró! ¿Lo mató? No. 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 ¡Oh, my God! Creo que lo dejó a nada de vida, ¿no? ¡Está muy bonito! ¡Ay, está muerto! ¡Uy, se la bailó! ¡Está muerto! ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Báilemos! ¡No! ¡Ay, lo que te hizo! Cállate que a ti te ganó también, a ti te ganó, te ganó, te ganó, te ganó, te ganó, te ganó. Como, como, Ghosty les ha ganado a los dos, y yo también le he ganado a los dos, la definitiva es entre yo y Ghosty. Yo le gané a ser. Ok. Ese, pero que no habías perdido con tanto. Yo no he perdido, bro, yo no he perdido contra nadie, bro. ¡Ay! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Ghosty, es una cabezota. ¿Cómo vas a perder? ¿Le metemos el esto? ¡Ay! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡La tir, la tir! No, ya está. No, no, no. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¡La nerfa de las panales! ¡Oh, my God, bro! ¡Qué especial! ¡Cómo foquen en los mismos Spawn! ¡Qué asco! ¡Oh, my God! Ok, ¿qué dicen? Para última, un FF entre los cuatro, y el que se muere se va a la banca. ¡3, 2, 1, let's go! ¡No! ¡Qué malo! ¡Que viene el Ghosty! ¡No! ¡Que viene el Ghosty! ¡Oh, my God, bro! ¡No acabo de tener a Sonic! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se mueren! ¡Oh, my God! ¡Se mueren! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué me están haciendo? ¡No, se mueren! ¡No, se mueren! ¡Ghosty, se mueren! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No puedo hacer nada! ¡Nunca he imaginado esta cosa! ¡Ay! ¡Casi los agarro! ¡Bro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ayúdame, Seb! ¡Te doy una galleta! ¡Una galleta! ¡¿Dónde?! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena, buena! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame Ghosty! ¡Ya salgo! ¡Tírale un escupitajo! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Muede! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Ayúdame! ¡En un momento! ¡Muede! ¡No le hace! ¡Noooo! ¡Dios! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! Ok, quedan Seb y Anto, ¿eh? ¿Quién ganaron? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¡Nooo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Me agarran, me agarran, me agarran! ¡Oh, my God! ¡Ganó el cabezón! ¡Ganó el más cabezón! ¡Ganó el cabezón en el FFA! ¡Muchachos! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Suscríbanse! ¡Dejen su like! ¡Acá a los muchachos! ¿Qué tal les pareció este video? ¡Muy entretenido! ¡Hermoso, hermoso! ¡Perfecto! ¡A mí me gustó más la batalla de Ghosty 7! ¡Entre bates! ¡Sí, sí, sí! ¡Batalla entre bates! ¡Nomás la primera! ¡La primera nada más me gustó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Así que muchachos! ¡Si quieren otra parte con más creador de contenido! ¡Ya saben! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Ay! ¡Pero Anto y Seb! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!